El socialista Marcos Vergaz cree que es necesario acabar con las posturas extremistas en la política insular si pretendemos avanzar en una isla maltratada por la inestabilidad política. Y dejamos arriba de la mesa tres instrumentos de ordenación a modo borrador, donde no había nada cuando entramos, dejamos arriba de la mesa para que lo gestionara en este caso el presidente, que fue el que me sucedió como consejero de Política Territorial, un borrador de revisión del plan insular, un borrador del plan especial de la aérea y un borrador del PRU del archipiélago Chinijo. El ex consejero de Política Territorial se evalúa con buena nota en el tiempo que estuvo al frente del área porque considera que llegó y desbloqueó la tramitación de documentos clave. Aplaudo porque me parece que es de recibo y es más, yo creo que ha tardado mucho en hacerlo, que llevando como lleva cuatro meses el borrador en el cabildo insular de Lanzarote tenía que haberlo propiciado mucho tiempo antes. Ahora el presidente tiene intención de dar a conocer el piol, decisión que Vergaz aplaude. Yo creo que Lanzarote necesita un gran acuerdo por el territorio que englobe la revisión del plan insular, el nuevo PRU de Chinijo y el nuevo plan especial de la aérea a men de otros planeamientos municipales porque la situación es ciertamente difícil y excepcional. Pese al ánimo constructivo, el Partido Socialista tiene todavía que revisar su posicionamiento político con respecto al piol, que aún está por definir.